Con un avance cercano al 35% se encuentra el proyecto de reposición de luminarias con ampolletas de sodio por sistemas de alumbrado público en base a tecnología LED. Esto ha significado un cambio radical en la seguridad en Villa Alegre. El 34.7% de un proyecto que se llama Línea 1 de tendido eléctrico ya se ha ido cambiando y que equivale a 224 luces LED que ya están listas. Y que ha sido un cambio absolutamente rotundo, los vecinos están bastante contentos, maravillados con este cambio porque la verdad que la visión es absolutamente distinta. Antes eran luces sodio, hoy son luces LED que equivalen a 180 watts. Al menos 20 a 30 años de antigüedad como promedio tiene el sistema de alumbrado público en Villa Alegre el que de manera constante está presentando fallas encareciendo su funcionamiento. Las luminarias que se han cambiado, muchas de ellas que son de sodio, se han recuperado de las 224, un 15 o 20% se ha ido recuperando y se está reinstalando en otros sectores rurales donde no considera parte del convenio 1 porque son 645 el convenio 1 que consigue el recambio y ya viene el nuevo recambio a través de una nueva licitación con 645 luminarias más. Así que de esa forma vamos a tener un cambio significativo en todo el casco urbano de Villa Alegre en luminaria. Este proyecto fue postulado a los recursos de la Subdere el año 2021 y corresponde a una primera etapa mientras que la segunda, por una cantidad similar de focos, se encuentra en proceso de licitación. Es decir, del total que hoy día se gasta en el pago de la luminaria, el 25% hoy día nosotros no lo vamos a gastar a raíz de este cambio. O sea, como son luces LED gastan absolutamente menos y el 25% vamos a ahorrar en esta oportunidad con las luminarias que hoy día estamos teniendo. Así que absolutamente un doble beneficio cambia la luminosidad y también el gasto, el bolsillo también municipal el que lo agradece. Sin embargo, este mejoramiento en el sistema de alumbrado público ha tenido que enfrentar problemas generados en un sector de los conquistadores, lo que pone en mayor alerta a seguridad municipal. Y a los conquistadores hubo un inconveniente. Los vecinos no querían que realizar la instalación de las luminarias ahí, ponían obstáculos a los camiones, ¿cierto? También le decían a esta persona encargada de las luminarias que le quebraron un retrovisor de su camioneta, le decían que no le interesaba las luminarias y ese fue un punto negro que tuvimos, pero afortunadamente lo pudimos solallar y eso ya va avanzando. Ya se está trabajando con seguridad ciudadana, no solo por este evento, sino que se está planificando ya a partir del próximo año con nuevo presupuesto, poder fortalecer el equipo de seguridad ciudadana, ¿cierto? Que es muy pertinente bajo los tiempos que estamos viviendo. Este es uno de los mayores recambios de luminarias por sistemas más eficientes que beneficia en una sola operación a una comuna de la región del Maule y comienza a poner fin a una larga oscuridad en las calles de Villa Alegre.